Centro a larga, sale el arquero, otra vez penal, otra vez penal Centro que vino a larga, salió a cortar el arquero Y tengo enormes dudas, penal para Peñarol, señal ahora, otra vez Ostojí No sé si de Silveira quien salió a cortar o de alguien que cometió una falta en el intento de proteger al arquero En el ringside estaba el árbitro justo a mencionarlo, otro penal para Peñarol Velo Sí, para mí del arquero de ninguna manera es penal, sí del futbolista que está por delante de él Un compañero de Wander que no llega a divisar quién es, que para mí sí lo saca ilegalmente de la carrera Creo que es al canario Agustín Álvarez Martínez, para mí en esa puede haber existido penal La quiero ver, del arquero de ninguna manera Sí, yo del arquero no vi nada, la pelota fue hacia arriba, de repente algún golpe de algún jugador Sí, hay penal, hay penal, le pone la mano en la cara el zaguero de Wander Penal fuerte en medio, es garantía de gol, como la garantía de los camiones Jack, único con 5 años de garantía, 150.000 kilómetros Camiones Jack, la marca fuerte, conocelos en jack.com.uy Bueno, Cepelini, ¿quieres revancha? Velo, ¿esto es bueno o sería mejor cambiar de ejecutante? Bueno, lo que pasa que en cancha Peñarol no tiene ningún especialista Nadie que le pueda sacar la chance a Cepelini de buscar su revancha Cepelini en general ha convertido, tiene un par fallados Yo, si fuera Cepelini, buscaría patearlo de nuevo Solamente con el resultado sabremos si es lo correcto o no Erramos varios, metimos 12, pero lo importante es que estamos adentro Estamos en el Mundial y se festeja con Prime Prime, muy placer de sentirse adentro Va Cepelini otra vez, mientras el guardameta Silveira retorna al arco Con mirada desafiante a la hinchada Otra vez los 5 pasos de Cepelini Se lo separan de la pelota, hace un par de minutos le atajó abajo Sobre el palo de la mano izquierda Se le mueve el guardameta a Pablo Cepelini Minuto 48 ya de la primera parte Excede la adición que dio Stojic Va a llegar Pablo autorizado Va Cepelini ¡Gol! ¡Gol! ¡Se peñaron! Pablo, Pablo, Pablo Se saca la mufa Desempolva el teclado y suena y canta Peñarol 1 Wanderer 0 Esta vez le cambió el palo Lo tiró a la derecha del guardameta abajo sutilmente Silveira volvió a jugarse Hacia su izquierda y Peñarol las postrimerías De la primera parte encuentra Y digo encuentra realmente La apertura en el marcador Suena el teclado de Pablito Ahora sí afinado Peñarol tiene 1 Wanderer 0 Y así como no le venía saliendo nada a Peñarol Así como venía jugando otra vez más Así como los circuitos no aparecían La idea no estaba clara Las jugadas de riesgo no eran una constante No había podido meter el primer penal Todo estaba torcido Todo era oscuro Bueno, una buena En el sentido que aparece un penal En la hora del primer tiempo Con todo lo que eso significa Lo remató bien Cepelini Gana Peñarol Y esto es mucho más que tranquilidad para el carbonero No era fácil agarrar la pelota de nuevo No era fácil luego de haber errado un penal Hacía poquitos minutos No era fácil porque Silveira estaba agrandado Cepelini lo hizo fácil Miró a un lado Lo pateó al otro 1 a 0 Creo yo justificado el triunfo de Peñarol Siendo los dos que jugar muy mal ¡Golazo de Cololo!